Es que se ha estado bastante apretado A ver, sujeta a alguien mentira, le voy a tirar este dorso de armón Coño, que raro, ¿no, tío? ¿De qué? Que se afloje esto Que es como una parte móvil más, pero no... O sea, la vibración... De eso pues... Mira, de eso no te digo yo que no De las escaleras y eso se puede aflojar Voy a ir... Derecha, ¿eh? Izquierda ahora... Derecha, derecha 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 Que eso haga sonado ¿Los pájaros? Cuidado aquí que esto pincha ¿Los pájaros? ¿Los pájaros? ¿Los pájaros? ¿Los pájaros? ¿Dónde hemos venido unos a otros? ¿Los pájaros? ¿Los pájaros? ¿Los pájaros? ¿Está bien? ¿Los pájaros? 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 ¡Joder! ¿Los pájaros? Gracias. cristalmine vamos a darle a ver si esta benociclo es o no es o no que la aquí no 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 vale he tenido un problema ya te la la cala ya te llegamos a salir vamos aquí con calma que te ha parecido esta que pasa que pasa eh por aquí va cuidado cuidado aquí eh me controlando bien no 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video